¿Puedes hablar un poco de portugués, no? No, no portugués. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué piensas para la etapa de hoy? Bueno, hola, sabemos que hoy será la etapa más exigente, etapa reina por decirlo. Tres puertos de primera categoría, será para las líderes de la clasificación general y bueno, nosotras muy contentas, pendientes junto con nuestra líder Anemi Van Bluten que esperemos hoy sea un gran día para todo el equipo. Buenas sortes, dice hoy para Brasil, hola para Brasil. Muchas gracias y un saludo para todo Brasil.